Esta historia que le vamos a comentar, se trata de una mujer de 45 años, fue hospitalizada de urgencia en el Hospital de San José del Instituto Mexicano del Seguro Social debido a que necesitaba una cirugía. Han pasado más de 71 días y ¿qué creen? No la han podido intervenir. Le digo, la pandemia vino a afectar todo. Por lo tanto, nos enlazamos con mi compañera Rubí del Razo, quien tiene la historia completa de esta situación. Mi querida Rubí, ¿cómo estás? Saludo con gusto. Buenas tardes. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo los saludo desde las inmediaciones del Hospital de San José del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que una mujer de 45 años de edad fue ingresada a este hospital hace más de 70 días debido a que necesitaba una cirugía de urgencia. Sin embargo, ha pasado demasiado tiempo y ella no ha sido atendida. Le presento los detalles en el siguiente reportaje. Esta es la historia de Rebeca Vargas, una mujer de 45 años a quien le cambió la vida de forma repentina. Y es que el pasado 19 de octubre tuvo que ser hospitalizada de urgencia luego de sufrir un derrame cerebral mientras trabajaba como cosmetóloga. Sin embargo, desde su ingreso al Hospital de San José del Instituto Mexicano del Seguro Social, inició un calvario tanto para ella como para su familia, pues lleva más de 70 días internada y no le han realizado la cirugía que necesita. Nos comentaron que el neurocirujano que tenía que tener una cirugía de urgencia para reparar el aneurisma que se encontraba roto. De inicio, pues nos empezaron a poner ciertas trabas, nos decían que sí era una urgencia, pero que era mejor esperar, que como estaba intubada, que lo ideal era que estuviera extubada. Entonces, así esperamos aproximadamente 30 días sin que hubiera respuesta de su médico. Su médico tratante, que es la doctora Zulí Carro Galavís, no se presentaba a revisarla. Pasaba una vez cada cinco o seis días, siendo que era una paciente delicada de urgencia. Y las visitas, sin mentirle, eran de menos de un minuto. Solo pasaba, nos preguntaba si la paciente seguía con fiebre, si estaba bien y se retiraba. A decir de su hija, Fernanda, un día antes de la operación de su madre, la cual estaba programada para el 8 de diciembre, el director del hospital informó que Rebeca había dado positivo a la última prueba de coronavirus que le fue realizada, por lo que, sin preguntarles, la subieron al área COVID, en donde permaneció más de 14 días. Ella en el área COVID estuvo sin síntomas todo el tiempo. Yo pedí, por favor, a la jefa de enfermeras, que al ser una paciente que está inmóvil desde hace ya varios días, que me dejara, por favor, entrar yo bajo mi propio riesgo a revisarla, a moverla, porque sé que a veces no se da la atención a cada paciente como se debe. Me dijeron que no, que me aseguraban que ella iba a estar perfectamente cuidada, y cuando salió, pues salió en pésimas condiciones de ahí. Me la entregaron totalmente sin bañar, desde hace varios días. Le tienen que dar baño un día sí y un día no. Salió totalmente sucia, la boca la tenía en pésimo estado, no le hicieron aseo bucal en muchos días. Lo peor que tiene de condiciones es que está totalmente desnutrida. La alimentación se le pasaba tres veces al día por vía sonda nasovástrica. No sé cada cuánto la alimentaron, pero ella está totalmente desnutrida, y pues tengo fotos de antes y de después de que salió. Se le ven los huesos de la cadera, parece un cadáver, salió totalmente cadavérica. Y salió también llena de úlceras en la piel, porque no la movilizaron como se debía. A decir de Fernanda, su madre fue regresada a piso después de 15 días con desnutrición severa y llagas, y la doctora que le iba a realizar la cirugía se fue de vacaciones, por lo que las autoridades del hospital le informaron que no podían operarla y que la darían de alta, a pesar de estar con oxígeno y contar con una traqueostomía, una gastrostomía y una ventriculostomía. Fernanda, su abuela y una de sus tías han permanecido en el hospital 71 días, en busca de que Rebeca sea operada, pues en caso de sufrir un segundo derrame podría perder la vida. Y la única respuesta que ha obtenido del hospital es que continúen esperando, incluso este martes fue dada de alta. El director Álvaro Parra ahorita ya no se encuentra aquí para hablar con él. Las tres a cinco veces que hemos hablado con él, mi abuela y yo, nos comentaba que se iba a hacer un traslado al hospital siglo XXI. Solamente nos lo dijo para calmarlos en lo que ya estaba en el área COVID. Después nos dijo que ya no había cupo y que no se iba a volver a intentar trasladar. Como su médico se fue de vacaciones ya desde hace dos semanas, me dijo literalmente la doctora por llamada, voy a regresar a finales de enero, si tu mami no fallece en el área COVID, se le pensará programar la cirugía para inicios de febrero. Entonces a mí me parece ridículo que lleve cuatro meses, bueno que va a llevar cuatro meses en febrero esperando una cirugía que se tenía que hacer de inmediato y pues mi exigencia es que se le haga ya la cirugía. Ahora, ahorita ya lo que nos propone el doctor que se quedó a cargo es que se dé de alta. Entonces básicamente llevamos 71 días aquí con una paciente en muy mal estado para que al final se le dé de alta sin ninguna cirugía. Por esta razón hacen un atento llamado a las autoridades correspondientes para que respondan por Rebeca, pues temen que las consecuencias por un caso más de negligencia médica le rebate la vida. Y es que trasladarla a un osocomio particular les costaría más de 300 mil pesos, dinero con el que no cuentan. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubí del Razo, Noti 13. Pues como ya lo escuchamos, lo que la hija de esta mujer solicita es que realmente le brinden la atención que su madre necesita debido a que asegura que desde que ingresó al hospital su estado de salud se ha ido deteriorando en vez de mejorar. Pues esta es la información, nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, mi querida Rubí. Así las cosas. Y miren, el detalle de todo esto es que no es la única persona que está en esta condición. ¿Sabe? Solo hemos dicho, y hoy se lo reitero, la pandemia vino a mover todo. Todo lo que estaba programado de cirugías, ¿qué creen? Se movieron. Y se movieron porque ahora lo prioritario es atender a los enfermos de COVID.